¿Qué tal? Se pone serio el Women's Tour cuarta etapa, primera en Gales, 145 kilómetros uniendo Wrexham y Wells Pool. Más de 2.000 metros de desnivel, destacando dos pasos puntuables pero infinidad de repesos desde salida en un test muy exigente para la líder 11, Lorena Vives. Bajas importantes no partían Chantal van den Broekblak y Magillenet, también se bajaban muy pronto Sara Martín o Marlen Roiser. El primer ataque lo firmaba Marit Reimacher, sin embargo la primera en conseguir hueco sería su compatriota Teunje Beikos, la de Jumbo Pisma, se lanzaba en una difícil aventura que le valía para superar con ventaja el sprint del kilómetro 15. A Beikos se unían más adelante Elena Cecchini, Mikaela Harvey y Mike Bogart. Ese cuarteto alcanzaba el segundo paso bonificado pero acababa siendo atrapado antes de la primera subida de montaña. En ese punto, en Hignan Bank se formaba un grupo de 10 muy peligroso que abría distancia sobre el resto del pelotón. Ahí marchaban mujeres candidatas a la victoria como Mullman Passio, Brown, Nibia Doma, Chabey, Manly, Fauner, Iwers, Longo Borghini, Van Dijk y Riejan Marcos. Por atrás, DSM cargaba con el peso del trabajo defendiendo el liderato de Lorena Vives, gran labor sobre todo de la joven británica Pfeiffer George. Lo cierto es que la diferencia oscilaba casi siempre en el medio minuto delante, pasaban las 10 a relevos, repetían Canyon, Bike Exchange y Trek y por atrás DSM seguía llevando casi toda la responsabilidad. Cerca del final quedaban unos 4 para meta, partía y lo ven aprovechando un pequeño repecho, Grace Brown tirando de su habitual fortaleza a la oceánica, hacía daño en un grupo que saltaba por los aires. Ataque durísimo el de Grace Brown buscando la victoria en solitario aquí en País de Gales. Ayudaba a Movistar a DSM aunque seguía siendo Pfeiffer George incansable la que más velocidad imprimía en el grupo. Llegaban a ruedas de Grace Brown casi a Nibia Doma y Elisa Longo Borghini se formaba un trío a menos de tres con todos los números para disputar la victoria de etapa. Se entendían rápido, pasaban a relevos, perseguían Marcus, Menli, Moulman Pasio y Sabé y aunque la suiza no trabajaba al contar por delante con su compañera Nibia Doma. Últimos metros tenían la victoria, Brown alcanzaba la ciudad de Welspool en cabeza Nibia Doma a rueda y Longo Borghini y Loven cerrando el trío. La italiana lo lanzaba de lejos buscando sorprender a sus rivales aunque éstas se percataban del movimiento. Brown le tomaba bien la rueda, medía la distancia y lo van a ver, la superaba alcanzando la última curva y la meta con tiempo suficiente para celebrar el triunfo de etapa. Victoria muy trabajada para Grace Brown formando el corte definitivo y rematando en Welspool un bonito sprint a tres frente a casi a Nibia Doma y Elisa Longo Borghini. Brown además se aúpa al liderato gracias a la bonificación en meta a ventaja a Nibia Doma en cuatro segundos, a Longo Borghini en seis, a Menli en trece, a Sabé en diecisiete, a Moulman Pasio en dieciocho y ya más lejos, Fauner a cuarenta y seis, Pibes a uno cero seis. Diferencias muy cortas antes de la etapa reina del viernes con final en Black Mountain. La repetición, la victoria clara para Grace Brown superando a casi a Nibia Doma y a Elisa Longo Borghini. Primera victoria en Europa esta temporada para la corredora de FDG Nouvelle Aquitaine. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Gracias por ver!